Hola chicos muy buenas hoy estamos con el siguiente video de critica rapida y las fotos son de una persona muy especial son de Raul SP que es un chico que es de Tarragona pero le conoci en Burgos porque pasaba un dia por Burgos y hemos quedado con el y con Alex a conocernos simplemente actualmente Raul es uno de los administradores del foro de fotoescalera y tambien de la pagina de Facebook y es un chico muy con bastantes conocimientos de fotografia aunque si le preguntais pues os va a decir que no es muy asi pero en realidad es un chico muy majo y a llegado su turno en los videos de las criticas el hasta hace poco pues se ha dedicado a la fotografia de noche en discotecas con la web esta de tio late asi que vamos a ver tambien algunas fotos suyas de anoche pero vamos a ir por orden el suele usar photoshop bastante yo creo que lo usa bien estas son algunas fotos de su coche interesantes por cierto aqui no estaria mal utilizar un filtro polarizador por ejemplo para evitar estos reflejos que daria el coche algo mejor esta es muy buena con la cara de la señora aqui atras de la abuelita que apasionado si las fotos de el coche estan muy bien es un chico bastante tecnico esta me gusta vamos a ir a otro tipo de fotos pues se dedica ultimamente a muchas fotos de hdr he visto subidas en facebook y las hace muy interesantes ya sabes que a mi no me llaman mucho el hdr pero el las hace bastante bien es obvio que son hdr pero el retoque es muy interesante y muy bueno esto por ejemplo pues aplica bueno crea un efecto en la superficie es muy interesante utilizando utilizando pues bueno no voy a intentar adivinarlo pero supongo que simplemente creando una capa con otra imagen puede que sea de otra manera porque yo tampoco se mucho de photoshop pero como podais ver es muy interesante lo que consigue aqui porque es una foto real pero no se le da ese toque antiguo y parece mas como un dibujo vamos a ir al otro album yo en un principio lo que no me gusta del hdr es eso tan exagerado pero no me gusta como para mi como para mi trabajo pero lo valoro cuando lo veo en la gente pues puedo ver si esta bien o no esta bien o como esta hecho a ver estas creo que os van a gustar mas ya que se ha dedicado durante mucho tiempo a estas fotos a este tipo de fotografia me refiero el usa una nikon d700 una camara muy buena y muy grande la probé una de las primeras nikon que he tocado en mi vida y pues se dedicaba a este tipo de fotografia una cosa que no me gusta mucho de lo que hace el es de suavizar tanto las caras y la piel no siempre lo hace pero cuando lo hacen no me gusta a mi personalmente por lo menos pero estas fotos pues como podais ver pues estan bastante bien esta una exposicion muy buena aqui creo no se si le ha tocado la piel o no o muy poco pero esto es lo mas suave que yo puedo ver como bueno ehh si la suaviza si la suaviza es mas pues ya me parece demasiado tal muy bien has pegado aqui los las luces son muy interesantes y muy bonitas ehh se nota que tiene bastante experiencia en este en este tipo de fotografia ehh las fotos como fotos me gustan mucho todas ehh pero lo que lo que no me gusta tanto es que cambia mucho los efectos osea por ejemplo esta es muy buena como exposicion como colores como efectos y tal ehh pero es que luego sigue una una de este tipo que es algo totalmente diferente ehh no pega a la anterior esa es la unica pega que que tengo ehh pero pero como fotografia pues yo creo que estan muy bien lo unico pues esto este tipo de retoque es muy raro osea es vamos para mi para mi yo creo que la foto esta muy bien hecha muy bien hecha con la camara pero luego con el retoque pues pierdes simplemente esta esta perfeccion que has tenido ehh que has conseguido con la camara como esta por ejemplo osea esto es parece una foto de estudio parece una foto de 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 revista estan buenisimas las fotos pero simplemente con con ciertos retoques lo que consigues es ehh ehh rebajar la la calidad de tu foto osea la calidad no como calidad de imagen sino calidad de trabajo como que bajas de nivel a veces pero en la mayoria de los casos pues vemos algo asi que excepto eso que que esta bastante bien vamos a ver mas cuantas mas vale pues hemos acabado con el album ehh esto es lo a lo que mas ehh tiempo ha dedicado este estilo de fotografia según lo que me ha contado el cuando nos vimos en en burgos mmm y realmente lo hace muy bien lo que pasa es que a veces se le cruzan los cables y decide hacer alguno de toques super raro y queda raro lógicamente jejeje no te ofendas Raul es mi opinion no te la tomes demasiado en serio a ver aqui tenemos ehh calles ehh tiene muy buenas fotos de como esta de plazas de pueblos de de sitios asi que bueno las habéis visto antes tambien con estos efectos tan tan antiguos y raros por un lado son efectos irreales y por otro lado pues son muy reales no se como como definirlos exactamente ehh esto por ejemplo esta foto es es raro lo que consigue que me me gusta creo que es bueno vamos a ver este y este ah bueno aqui tenemos una sesion el me hablo algo de ella vamos a ver este esta bien ehh esta tambien ehh estas fotos estan hechas con con un solo flash según lo que me acuerdo de lo que me ha contado el y estan ehh procesadas en Photoshop no en Lightroom mmm lo controla bastante bien esta es bonita esta es bonita una cosa que le puedo recomendar es ehh usar un poquito mas de nitidez en las fotos porque van a impresionar muchísimo mas simplemente añadir un poquito de nitidez en el post procesado puede mejorar muchísimo la impresion que van a crear estas imágenes en la gente vamos a ver una sesion mas y acabamos yo la verdad es que no he visto todas sus fotos ehh he visto algunas solo mira aqui tenemos algo mas de nitidez lo que te acabo de comentar aqui tambien esta es muy bonita creo que coinciden muy bien los colores de la cara y bueno de la piel en general con las hojas de color naranja de atras creo que queda bastante bien esta es muy buena esta tambien esta me encanta tranquilamente puede estar en una revista esta tambien bueno según lo que me dijo Raul es que ehh no esta muy a gusto no con sus fotos cuando las hace ehh lo que pasa es que ehh entiende bastante Photoshop y las retoca bien yo creo que si consigues retocar una foto de esta manera por muy mala que sea es buena la cuestion es que ehh si tu consigues hacer esto con Photoshop la foto es buena me da igual como lo has hecho pero es buena ehh otra cosa es el tiempo que tardas tu en procesar una foto asi yo normalmente ehh con las fotos de una sesion pues con cada foto igual me paso dos minutos o como mucho tres pero tres minutos no se sabes intento hacer lo minimo de trabajo en ordenador no es que no me guste sino que cuando tengo por ejemplo dos mil fotos para retocar pues no me puedo tirar dos semanas ocho horas al dia para retocar fotos por lo cual tus fotos son buenas Raul ehh pero piensa en el tiempo que inviertes en ellas y motivate de esta manera para para conseguir mejores fotos con la camara y no ehh pasar tanto tiempo en Photoshop porque el resultado tal vez sea el mismo me refiero como el resultado final de las fotos pero por otro lado el tiempo que has gastado va a ser diferente eso es lo que te puedo recomendar ehh creo que tenemos una idea bastante clara de de tu fotografía ya ehh estos son muy interesantes efectos con con humo que yo intenté conseguirlos no me han salido muy bien una vez me tienes que decir tu secreto de conseguir algo tan nítido pero también el efecto que has creado con los colores es muy bonito y con la simetría esto creo que le va a gustar a a mucha gente esto es muy bueno esto es humo de verdad si es humo es una pasada tío vale vamos a acabar las fotos son muy buenas me encantan Harold es un tío que ehh es un poco raro porque dice que no que no cree que hace buenas fotos ehh por otro lado yo veo que las hace muy bien y me parecen buenas sus fotos ehh ehh algún consejo para el pues evitar los retoques exagerados o o muy diferentes cuando se trata de un mismo estilo de fotografía por ejemplo si estamos hablando de fotos de noche en discotecas y tal ehh que tengan un mismo estilo puedes hacer HDR pero con el otro con las otras fotos de de las plazas de los pueblos te sale muy bien pero cuando mezclas los efectos de de photoshop con las plazas o del ehh de HDR con las fotos de discoteca pues queda un poco raro eso es lo que te puedo recomendar separar un poquito las cosas y y las fotos son muy buenas esto es lo importante pero si trabajas mas con la cámara si si practicas un poquito mas lo que vas a conseguir es tal vez el mismo resultado pero gastando menos tiempo aunque no sera asi vas a conseguir incluso mejores resultados ehh si consigues algo mejor con la cámara no es que consigas algo malo pero ehh creo que entiendo a lo que te refieres cuando dices que no estas muy a gusto con tus fotos hay algunas que no que no son tan perfectas pero es cuestion de de practicarlo y de y de no irte tanto a a cada foto a un a un estilo diferente con el retoque esto es lo que puedo decir y gracias por ver este video espero que que habéis aprendido algo ehh algo nuevo y espero que os hayan gustado las fotos de roll a mi personalmente me encantan y nos vemos en el siguiente video chicos hasta la proxima chao chau 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 chau